Música Es nuestro primer día en Lima, Perú y vamos a iniciar hoy nuestro recorrido por toda la ciudad visitando los sitios más importantes Música 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 Hola, llegamos a Cusco, el corazón del Imperio Inca y estamos por sus calles coloniales y nos dirigimos hacia la Plaza de Armas Música Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video